Sabroso Y este es Fabián Mendoza, caballo blanco Y este es Fabián Mendoza Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Esta cumbia caleña yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero esgozar Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa yo la quiero gozar Saray, mi niña bonita Música Esta cumbia caleña yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Esta cumbia caleña yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero esgozar Fabián Mendoza Caballo blanco Música 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 Música